Cocemos los mejillones y los reservamos, empezamos, echamos el aceite, a continuación con este aceite ya caliente echaremos el ajo, previamente panchurrado, a continuación echaremos la cebolla, y luego el pimiento y la zanahoria, lo pocharemos todo muy bien A continuación echaremos el pimentón, pimentón dulce. Lo moveremos sin que se queme, y antes que se queme cogeremos y echaremos el vaso de vinagre. Y después echaremos el medio vaso de vino. Lo moveremos un poquito, y seguiremos cocinando a fuego lento. Después echaremos la hojita de laurel. Y a continuación echaremos las dos cucharadas de azúcar. Y un poquito de sal, sal al gusto. Seguiremos cocinándolo. Cocinaremos unos 20 minutos más, a fuego lento. Y una vez terminado, lo echaremos en el bosque, o en el cuenco. Y a continuación echaremos los mayones previamente cocinados. Y este es un método de conservación, antiguamente. Y este es un método de conservación. Y este es un método de conservación.